... Bien, me sostengo de las rodillas, uno. Muy bien. Toco el aire. Contengo, me enton al pecho y me incorporo hacia adelante, focalizando la fuerza de la oposición, sostengo el local de los homócratos. Trabajo en un comercio, en una ferretería. Bien. Y bueno, acompañando a la mamá en este... Bien, ¿qué les pareció el curso? ¿Cómo lo ven? ¿Qué experiencia? No, más que nada es para sacar todas las dudas, todos los miedos de primerizos. Está bueno. Está bueno. Está bueno, te da un poquito de tranquilidad. Aparte de eso, nos conteremos entre otras parejas. Esto ayuda por ahí a cosas que uno no tenía en claro. Claro, antes uno tenía unos miedos, yo como será, queremos. Y esta chica la verdad que hace cuenta que ya tuviste tres. Te despeja todas las dudas que tenés, lo que tenés que hacer para estar tranquilo, para no tener que salir corriendo, ni estar maquinándote con cosas. Te informa bien, está bueno. Aparte de compartir experiencias con otra gente que están las mismas que vos. Escuchar lo que le pasa a los otros. La verdad que no tengo la menor idea porque soy primeriza y bueno, como que me va instruyendo de cosas que no pensaba. Nada para prepararnos, sacarnos dudas, porque por ahí uno al ser primeriza tiene mucha duda y por ahí nos ayuda a llegar a la fecha y poder estar más relajada. Al ser el primero yo no conozco nada de lo que es un parto y sí, siempre con miedos. Y entonces bueno, va disipando todos esos miedos. Te ayuda, te ayuda, vas aprendiendo a respirar, a relajarte. El curso no nos sirve para aprender a llegar al parto más relajados, más tranquilos, porque nos enseña la respiración abdominal, cómo pujar y que son cosas que uno no... Como desprimeriza, uno tiene muchos miedos, pero bueno, con esas cosas, con este curso se disipan esos miedos. Te saca un montón de dudas y por ahí uno piensa que, uy, ¿y yo qué hago? Y está bueno porque te aplaca un montón de cuestiones que vos... Inmediatamente uno pensaba, vuelo, vuelo al hospital y no, está bueno, por ese lado aprendimos montonazos. Nos recomendaron hacerlo porque llega uno más tranquilo. Yo dije, bueno, vamos y probamos y me encantó la doctora. Sí, ayuda muchísimo. Mucho la respiración, la relajación. Sí, la relajación, todo. La verdad es muy completo el curso. Es fácil de entender, digamos, y además, claro, como repite las cosas varias veces, o sea, te las aprendés, pero digamos, no tipo libritos, sino que incorporás las ideas que tiene, la verdad que está bueno. O sea, al margen de ser primerizos, hay un montón de cosas que no sabía y las descubrí acá, las aprendí acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!